A pesar de mi miopía, mis ojos me muestran el estado emocional en que mi sociedad se encuentra La mala economía, entrando a la casa, sacando el amor por la puerta a la ventana A pesar de mi miopía, mis ojos me muestran el estado emocional en que mi sociedad se encuentra La mala economía, entrando a la casa, sacando el amor por la puerta a la ventana A pesar de mi miopía, mis ojos me muestran el estado emocional en que mi sociedad se encuentra a través de las miradas de niños Puedo ver la tristeza y marcas los que su hogar puede tener Mujeres con demasiadas arrugas en su rostro para mí Solo son marcas de preocupación y sueños rotos Niñas con espinillas en vez de pechos Juegan a ser mujeres del barrio siendo modelos Por razón, demasiado talento entre drogas y alcohol Pueden neutralizar sus cuerpos, apagando cerebros para los malos tiempos No es que ellos sean bajos, solo quieren olvidar sus miedos como adictos Lavando sus cerebros, apagado de esta realidad Ella está desconectada, pues no quiere fantasear en el mundo irreal Donde existen las promesas, pero nada cambiará a pesar de mi miopía Mis ojos me muestran el estado emocional en que mi sociedad se encuentra a la mala economía Entrando a la casa, sacando el amor, por la puerta o la ventana sale mi miopía Mis ojos me muestran el estado emocional en que mi sociedad se encuentra a la mala economía Entrando a la casa, sacando el amor, por la puerta o la... La puerta... Cuando la mala economía se presenta en la casa El príncipe azul se vuelve todo un ogro Y la mujer perfecta es una bruja parrandera Los hijos con su abuelo su vacío llenará Diciéndose que en tu mente papilla regresará Estúpido pensamiento que solamente borrará Será el único amigo que no pueda consolar El barrio será muleta que es la lluvia en caminar La mujer está jodida, ella todo perderá Por unos vacíos te quiero, no sé si a ti las abrirá El riesgo de un bebé no se hace desesperar Que te dice bendición, pero quien lo mantendrá Una historia se repite, esto nunca cambiará Gobierno haciendo promesas que nunca se cumplirán Dicen, a pesar de mi miopía Mis ojos me muestran el estado emocional En que mi sociedad se encuentra la mala economía Entrando a la casa, sacando el amor por la puerta o la ventana